En este video vamos a hablar de funciones lineales y relaciones proporcionales. Iniciemos recordando la noción de razón entre dos magnitudes. La razón es una comparación entre dos magnitudes que se expresa mediante un cociente, suele expresarse como una fracción o colocando dos puntos entre las dos magnitudes. Por ejemplo, si tenemos las magnitudes a y b, la razón entre esas magnitudes la podemos expresar de la siguiente manera, a sobre b o a dos puntos b. Cualquiera de las dos formas se lee a es a b, a es a b. Al cociente le llamamos razón y al resultado de la división le llamamos valor de la razón, en este caso a c le podemos llamar valor de la razón. Veamos un ejemplo, 8 es a 4, y lo podemos escribir como cociente o con dos puntos, 8 es a 4. Ahora vamos a definir lo que es una proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones, por ejemplo, si tenemos la razón a es a b y la razón c es a d, podemos expresar una proporción como sigue, y se lee a es a b como c es a d, y también lo podemos expresar con dos puntos a es a b, a dos puntos b, y para expresar como escribimos dos puntos dos veces, como c es a d, c dos puntos de. Lo que esto nos indica es que esta razón es igual a esta otra razón. Vamos a ver estas expresiones con números enteros, digamos que tenemos la razón 20 es a 10 y 40 es a 20. ¿Cómo sabemos que estas razones son iguales? Calculamos el valor de estas divisiones, 20 entre 10 es igual a 2, ponemos el signo igual, y 40 entre 20 es igual a 2. Vemos que la proporción es correcta, porque existe una igualdad de valores entre las dos razones. Otro ejemplo sería 24 es a 3 como 40 es a 5. ¿Cómo sabemos si realmente existe una igualdad entre esas dos razones? Bueno, podemos sacar el valor de cada razón, en este caso 24 entre 3 es igual a 8, y ponemos el signo igual, y 40 entre 5 es igual a 8. Las dos razones tienen el mismo valor, por lo tanto la proporción es correcta. Ahora nos presentan el siguiente problema. En una feria se ofrecen libros de diversos precios en oferta. Juan visitó la librería Nuevo Mundo y compró un libro de cuentos cuyo precio original era de 8 dólares, pero pagó 4 dólares con el descuento. María, en la librería La Cultura, compró un libro de arte cuyo precio original era de 16 dólares, pero pagó 12 dólares con el descuento. Si cada librería guarda una proporción en sus propios descuentos, ¿cuál sería el precio con descuento de un libro de cocina cuyo precio original es de 40 dólares en ambas? Vamos a revisar la información que nos dan. En la librería Nuevo Mundo, Juan compró un libro de cuentos, y el precio sin descuento era de 8 dólares, y con descuento era de 4 dólares. Y María, en la librería La Cultura, compró un libro de arte. Sin descuento el libro costaba 16 dólares, y con descuento lo compró en 12 dólares. Vamos a resolver este problema mediante el uso de funciones lineales. Una función lineal es una relación entre dos variables. La variable x se llama variable independiente, f indica evaluar la función f con el valor de x, y el resultado lo podemos llamar y, que es la variable dependiente, ya que su valor depende del valor del cálculo de la función a partir de x, a es la pendiente. Si no recuerdas las funciones lineales, su forma general y sus partes, te invito a que revises los videos que tenemos sobre este tema. En el caso de nuestro problema, a, la pendiente, será el valor del descuento que se ha asignado en cada librería, y o f es el precio con descuento, y x es el precio del libro sin descuento. Calculemos el descuento de la librería Nuevo Mundo. f , que es el precio con descuento, es igual a 4, y x, es decir, el precio sin descuento, es igual a 8. Si despejamos la pendiente a, o el descuento, será igual a f , es lo mismo que el precio con descuento entre el precio sin descuento, es decir, 4 entre 8. 4 entre 8 es igual a 0.5, de modo que el descuento en la librería Nuevo Mundo es igual a 0.5, es decir, sólo se cobra el 0.5 o la mitad del valor original del libro. Podemos pensar la pendiente de la función lineal como la razón de cambio de la variable dependiente a partir del valor de x. Hagamos una tabla para anotar los valores de nuestra función lineal para la librería Nuevo Mundo. En esta columna tenemos el valor de x, que es igual al precio del libro sin descuento, y en esta columna tenemos el valor de la función, que en este caso es igual a 0.5x. El precio del libro de cuentos sin descuento es igual a 8, y el precio del libro con descuento es igual a 8 por 0.5, es igual a 4. Ahora tenemos el precio del libro de cocina sin descuento es igual a 40, y en este caso el valor de la función o el precio del libro de cocina con el descuento de la librería Nuevo Mundo es igual a 40 por 0.5 es igual a 20 dólares. El precio con descuento del libro de cocina en la librería Nuevo Mundo es de 20 dólares. Como el descuento en la librería Nuevo Mundo se aplica en la misma proporción para todos sus libros, podemos comprobar esta proporción mediante el uso de razones que mencionamos al principio. En este caso podemos escribir que 8 es a 4, como 40 es a 20. Si dividimos 8 entre 4, el resultado es igual a 2, y dividimos 40 entre 20, y el resultado es igual a 2, 2 es igual a 2. Calculemos el descuento de la librería La Cultura. g , que es el precio con descuento, es igual a 12, y x, es decir el precio sin descuento, es igual a 16. Como ya vimos anteriormente, el valor del descuento es igual a g , es lo mismo que el precio con descuento entre el precio sin descuento, es decir 12 entre 16. 12 entre 16 es igual a 0.75, de modo que la proporción que se paga del precio original es de 0.75, es decir, sólo se cobra el 0.75 del valor original del libro, que representa un descuento del 25%. Ahora hagamos la tabla para la librería La Cultura. En esta columna tenemos el valor de x, que es igual al precio del libro sin descuento, y en esta columna tenemos el valor de la función, que en este caso es igual a 0.75x. El precio del libro de arte sin descuento es igual a 16, y el precio del libro con descuento es igual a 16 por 0.75, que es igual a 12. Ahora tenemos el precio del libro de cocina sin descuento, que es igual a 40, y en este caso el valor de la función o el precio del libro de cocina con el descuento de la librería La Cultura es igual a 40 por 0.75, que es igual a 30 dólares. El precio con descuento del libro de cocina en la librería La Cultura es de 30 dólares. Ahora que tenemos las funciones lineales de descuento para cada una de las librerías ¿cuánto pagaría Juan si comprara un libro de 18 dólares en la librería Nuevo Mundo? Vamos a anotar nuestros datos en la tabla. x es igual a 18, y f de x, o el precio con descuento que pagaría Juan en la librería Nuevo Mundo por un libro de 18 dólares es igual a 18 por 0.5, que es igual a 9. Juan tendría que pagar 9 dólares por un libro de 18 dólares. ¿Y por un libro de 20 dólares? 20 por 0.5 es igual a 10. Calculemos el precio con descuento para un libro de 18 dólares en la librería La Cultura. En este caso el precio con descuento será de 18 por 0.75, que es igual a 13.5 dólares. Para un libro de 20 dólares en esta librería el precio con descuento sería de 20 por 0.75, que es igual a 15. Podemos ver en las dos librerías que los descuentos son asignados en la misma proporción, es decir, si el precio es el doble el descuento es el doble también, si el precio es la mitad el descuento es la mitad también. Comprobémoslo. Digamos que k es igual a 2 y x es igual a 20, y así podemos comprobar que f de kx es igual a k f de x, para la librería Nuevo Mundo. f de 2 por 20 es igual a 2 por f de 20, f de 40 es igual a 2 por 10, f de 40 en la librería Nuevo Mundo es igual a 20, y 20 es igual a 20. Hagamos este mismo ejercicio para la librería La Cultura. k es igual a 2 y x es igual a 20. Comprobemos que g de 2 por 20 es igual a 2 por g de 20, g de 40 es igual a 2 por 15, g de 40 en la librería La Cultura es igual a 30, y 2 por 15 es igual a 30. Por último, vamos a comprobar gráficamente las políticas de descuento de ambas librerías con los datos que tenemos en nuestras tablas. En primer lugar, graficaremos los valores de la función de la librería Nuevo Mundo, f de x es igual a 0.5x. En el eje x tenemos los valores de x que corresponden a los precios de los libros sin descuento, y en el eje y tenemos el valor de la función lineal que es igual al precio con descuento de los libros. En nuestra tabla tenemos que x es igual a 8, y f de x es igual a 4, así que ese punto está aquí. Luego, x es igual a 40, y f de x es igual a 20. Enseguida tenemos que x es igual a 18, y f de x es igual a 9, y por último x es igual a 20, y f de x es igual a 10. Si unimos los puntos vemos que corresponden a una línea recta, por lo que comprobamos que esta es una función lineal. Ahora grafiquemos los valores de la función de la librería La Cultura, g de x es igual a 0.75x. Para empezar tenemos que x es igual a 16, y g de x es igual a 12. Cuando x es igual a 40, g de x es igual a 30. Cuando x es igual a 18, g de x es igual a 13.5. Y finalmente, x es igual a 20 y g de x es igual a 15. Las gráficas de estas funciones se obtienen asignando valores reales para x. En este caso los valores de x fueron los precios de los libros sin descuento, y de esta manera obtenemos líneas rectas. En estas gráficas podemos apreciar las políticas de descuento de ambas librerías.